¡Muy buenas gente! Bienvenidos al canal, bienvenidos a Zolocotroco. Hoy os traemos un nuevo vídeo con un diseño tal y como os prometimos de farming para vuestro ayuntamiento de nivel 8,5. Un nivel de 8,5 avanzado sin ballestas, sin torres de mago, sin torres de arqueras y opcionalmente sin tesla. No os hemos podido traer repeticiones puesto que no tenemos ningún diseño en este nivel. Pero al igual que todos nuestros vídeos, ahora después de la edición de la aldea pasaremos a comentar los puntos clave que posee este diseño. Esperemos que os funcione y que nos comentéis que tal os ha ido con este diseño y que rendimiento os ha dado. ¡Gracias! 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 Y ahora, una vez copiado el diseño de la aldea, vamos a pasar a comentar los puntos clave. En primer lugar, el castillo del clan, como siempre, debe estar centrado e insacable, para que el enemigo se lleve una sorpresa al atacar. En segundo lugar, los morteros de forma cuadrangular y centrados para que cubran la totalidad de la aldea. Esto siempre debe ser una constante en todas nuestras bases si queréis diseñar vosotros mismos una propia. En tercer lugar, los antiaéreos, en este caso tenemos cuatro de ser 8,5 y de nuevo al igual que el ayuntamiento de nivel 9 deben estar centrados. Las torres de magos deben encontrarse protegiendo los almacenes siempre. En este caso encontramos como el de abajo también protege el ayuntamiento como un almacén más. Arriba, sin embargo, al solo poseer tres torres de magos, encontramos dos morteros y las trampas que cubren el elixir oscuro, el cual está centrado y protegido por teslas y por una bomba gigante. Otro punto a favor son los reyes, los cuales siempre se encuentran centrados en las aldeas para proteger, para protegernos en realidad de cualquier tipo de ataque. Las trampas están estratégicamente colocadas y hay un doble conjunto explosivo para evitar ataques de montapuercos. Así pues, esperemos que os haya gustado este diseño y que, como ya hemos dicho, lo probéis y nos digáis qué tal es su rendimiento. Y hoy quiero aprovechar para mandar un fuerte saludo a todos los suscriptores que seguís en la cantera haciendo día a día que ésta sea mejor y creciendo con nosotros. Esperemos que os haya gustado el diseño de hoy y nos vemos en el siguiente vídeo. Chau! Chau!